Como es conocido por los colimenses e incluso por gente de otros estados, por los laterales de la carretera de Villa Álvarez a Medititán, en el estado de Colima, se ubican varias comunidades cuya población vive de la prestación de los servicios a los turistas que los visitan cada fin de semana, siendo este el caso del Vadito López, un lugar agradable para el esparcimiento de las familias. ¿Qué días trabajas aquí? Yo estoy abierto todos los días, los siete días de la semana. ¿Y qué ofreces? Aquí tenemos pescado, pescado fresco, de aquí lo sacamos para, lo escoge la gente y luego de aquí lo llevamos allá a la cazuela. ¿Aquí lo escoge? Así es, aquí lo sacamos, lo mira usted, me da este y ese le damos y ya se lo freímos. ¿Qué es? Es tilapia, es muy buena, es buena calidad, muy bonita, muy limpiecita como ustedes lo miren, así es de que pues aquí los esperamos cuando ustedes gusten echarse la vuelta, aquí estamos. ¿De dónde traes esta especie? Este ahorita me lo están trayendo de Michoacán, me lo están trayendo de ella por la razón de que se me acaba y pues no tengo para reproducir tan grande rápidamente, entonces este ya me lo traen y ya yo lo mantengo vivo como se va ocupando, voy pidiéndolo. El lugar es muy amplio, de tal suerte que, según explicó Arnoldo López Moreno, familias enteras se quedan a acampar en un área especial. Pues estamos aquí, seguimos viendo que hay buenos platillos, ¿qué platillos tienes aquí? Mire, aquí lo que vendemos es pescado empapelado, asado y frito, vendemos carne asada. Ahí estamos viendo. Sí, ahí está, todo en la mesa, hay carne asada, quesadillas para el que no le guste, cuando vienen las familias a alguno no le gusta y así es de que no se va sin comer. Ahí tenemos también taquitos de frijoles y pues fruta también, aguas frescas, refrescos, todo lo que se vende en el restaurante. Así es de que aquí tenemos todo porque se la pasan muy agradable en este lugar. Esos son platillos que se ofrecen diario. Esos son platillos de diario, sí, a veces otra cosa, si quieren caldillo también se lo hago, según lo que pide el cliente. Así es de que pues estamos a la orden, bisté también se lo hacemos, al gusto, lo que quiera. Y si con tiempo nos avisan, le hacemos de comer lo que guste. Hay espacio para apartar, puedes reservar, algún evento. Algún evento, de todos le hacemos la comida, es lo que guste. Un lugar precioso, agradable, en el área rural. ¿Dónde estamos en este momento? Ahorita aquí tenemos la alberca para que se bañen los niños, las gentes grandes también. Está muy fresca el agua, viene de un manantial, es un nacimiento aquí a un kilómetro, muy limpiecita. Y pues ya ve, todo muy bonito por aquí. Aquí lo pueden usar, lo pueden usar todos. Aquí lo pueden usar, todo el cliente que venga es para ellos. Cerca del Vadito López, se encuentra la granja de pescado Agua Dulce, comunidad a la cual se ingresa por un camino de aproximadamente dos kilómetros, parte de terracería y parte de empedrado, donde la familia Guisa Rojas cultiva tilapia, que ofrece a quienes visitan su pequeño restaurante, porque disponen también de otros platillos. Principalmente ofrecemos aquí la tilapia roja. Primero que nada la traemos nosotros de la granja El Mezcalito, de Pueblo Juárez, Coquimatlán. Y la traemos aquí en esta pileta. Después, el siguiente proceso es sacarlos con una red, llevarlo aquí al lavadero, así para lavarlo bien lavadito y eso. Como el cliente lo prefiera, se lo muestramos al cliente. Y ya como el cliente lo prefiera, ya lo metemos al proceso de, lo lavamos bien, después lo ensalamos, y ya lo metemos a freír. Y ya como el cliente lo prefiera, si lo quiere, tres cuartos de dorado, bien doradito. También ofrecemos lo que es el pescado frito, el pescado empapelado, es órdenes de carne asada, quesadillas y taquitos de frijoles. Es decir, no solo pescado. No solo pescado. ¿Es para desayunar y comer o nada más de comida? Pues es a partir de las 12 del día, puede ser como un desayuno, comida. La abuela de la familia es la que se encarga de hacer las tortillas de masa de maíz puro en fogón a base de leña, según comenta. Magdalena dijo que lo que la familia pide es apoyo para incrementar las piletas, pues ahora la granja de tilapia solo cuenta con una. Todos los miembros de la familia estudian cómo Magdalena está por concluir la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Colima. Desde El Vadito López, con imágenes de Carlos Ábalos Carrillo, informó para Noticias 12.1 Alfredo Verdusco Ceballos.